Abra rastros que no ve, ya se van a ir a este adiós Más amor lo que ves a parar el perverso Siempre vamos a estar, siempre vamos a vivir Siempre vamos a estar, siempre, siempre, siempre Siempre vamos a estar, siempre, siempre, siempre Tan rápido fuiste mi amor Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Suscríbete al canal! Más amor lo que ves a parar el perverso Siempre vamos a estar, siempre, siempre Siempre vamos a estar, siempre, siempre Siempre, siempre, siempre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!